Hola Benítez, soy la presidenta de la Asociación de Consumidores de Nejapa, en el cual este día primeramente le doy gracias a Dios, gracias a la diputada Cristina López que se encuentra dentro de nosotros, ya que este día, 7 de mayo de 2016, estamos inaugurando el primer proyecto en Nejapa de energía solar, en el cual viene a beneficiar a muchas familias de esta comunidad que ha sido marginada, pero en realidad Dios tan maravilloso vio a bien que trajéramos este gran proyecto como Asociación de Consumidores de Nejapa, y así que estas familias gocen de una energía solar, en el cual se sienten muy contentas y satisfechas por este logro que hemos obtenido, y en el cual estamos viendo un sistema de energía, que este aparatito que ven ustedes acá, es de un voltaje de 110 voltios, que es un alimentador de energía para tener la suficiente capacidad y tener la iluminación, en el cual también lleva baterías, y estas baterías son las que se recargan con la energía solar. Así que muchas gracias, y que en realidad esto sirva de ejemplo para muchos municipios, y muchas comunidades con las cuales no gozan de energía, y podemos ayudar. Hola, soy Sandra Medrano, y soy una de las 17 beneficiadas que hemos salido con Sistemas Solares, les doy gracias a la asociación y al ingenio El Ángel, por habernos permitido traer este proyecto a la comunidad, comunidad Línea Ferria del Castaño, y estamos muy contentos, porque ahora ya gozamos de energía, y pues le agradecemos a Dios y a la Asociación de Consumidores de Nejapa. Bueno, la asociación que me ha hecho es la Asociación de Consumidores de Nejapa. Yo felicito ahora que ha sido uno de los que ha puesto este esfuerzo para todos ustedes, la familia de Nejapa, y también para él, que es el hospital, son las personas principales que han estado haciendo este esfuerzo, y por supuesto con la ayuda de Antonia, la otra señora Sandra Medrano, y Dolores Escobar, y creo que varios están también involucrados, varios compañeros. Mi compromiso con la población es bastante grande. Yo creo que soy nueva dentro de esto, pero he aprendido mucho. Ya estoy trabajando acá en Nejapa, con Antonia, y con sus compañeras. Pues hemos traído jornadas médicas, estamos comprometidas también con, estoy comprometida también con reglas del fertilizante, que varias familias de acá en Nejapa se van a beneficiar de esto. Y así vamos todos trabajando, por las personas más necesitadas, no solo de Nejapa, de mi parte por los 19 municipios de San Salvador. Y ese es nuestro compromiso, tenemos que trabajar, tenemos que unirnos todos, y por supuesto ya trabajar directamente para las mujeres, y para la niñez salvadoreña. Es un honor, y un compromiso, como les digo, a seguir, pero ese esfuerzo lo tenemos que hacer todos juntos. Yo represento un partido, pero ellos representan una asociación, y debemos de ver el esfuerzo que hace cada quien. Entonces, cuidar este precioso proyecto que ustedes van a tener, y lo más valioso que no van a pagar recién. Decirles de que habíamos tocado puertas por otro lado, pero no se los había hecho posible, gracias a la comunidad entera, gracias a Toñita, gracias a la hermana Sandrita, también, a la hermana Lola, que ellos nos han echado mucho la mano, como dicen ellos, ¿verdad? Venir, es fuerza, ¿verdad? Dar es voluntad, pero ellos en grande mente nos han ayudado, y por eso estamos agradecidos en esta tarde, a toda la asociación, que ha estado ahí siempre presente, ¿verdad? Ayudándolos a nosotros que más nos necesitábamos, gracias a Dios tenemos luz ahora, y nos pagamos recibo, ¿verdad? Es una gran ayuda para todos nosotros, gracias al ingeniero, que también nos echó la mano con este proyecto, ¿verdad? Así, estas son mis palabras, y que desrependiga a todos. Gracias. 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 Gracias.